Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el CEO de Ferrari, Luis Camilleri y bueno, Luis Camilleri se disculpa públicamente con el monigasco Charles Leclerc y bueno, como sabemos el CEO de la marca automotriz de Maranello lamenta que el equipo no estuviese a la altura durante la clasificación previa al Gran Premio de Mónaco a la reciente edición del Gran Premio Mónaco y bueno, lo que yo espero es que Ferrari por una parte no le dé órdenes de equipo a sus pilotos y por otra, espero que no cometan los errores que cometieron en Mónaco y en la carrera anterior espero que para el Gran Premio de Canadá, Ferrari no vuelva a cometer errores ni vuelva a dar órdenes de equipo a sus corredores y bueno, así que voy a desearle eso a Ferrari y recomendarle y recordarle eso a los de Maranello que bueno, son mi escudería favorita y son el mejor equipo de la Fórmula 1 así que no deberían seguir cometiendo errores y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao